Bienvenidos una vez más a los NutriTips con quien les habla Mariana Fleury. El día de hoy tenemos un tema súper dulce. Vamos a estar hablando del azúcar y los edulcorantes. Ahora, ¿te has preguntado qué es el azúcar? El azúcar es un compuesto químico que está formado por hidrógeno, oxígeno y carbono. Es decir, es un carbohidrato. Y por el tamaño de su molécula, el azúcar de mesa se llama carbohidrato simple o de absorción rápida. Porque se absorbe rapidito como su nombre lo dice. Este azúcar puede ser extraído de la caña de azúcar y también de la remolacha azucarera. Ahora vamos a conversar sobre los edulcorantes. Edulcorante es toda sustancia que le da ese sabor dulce a tus preparaciones. Estos edulcorantes pueden ser tanto calóricos como no calóricos. Los calóricos, como su nombre lo dice, te van a hacer que puedas incrementar un poquito de peso porque te aportan calorías. Mientras que los no calóricos no. Y estos han incrementado una oferta increíble en el mercado. Porque la industria de alimentos ha hecho un grandísimo esfuerzo por tratar de descubrir esos nuevos edulcorantes que eviten que subas de peso y que pueda además satisfacer las necesidades de aquellas personas que no pueden consumir azúcar. Por ejemplo, los diabéticos. Es muy importante saber que hay unas cantidades de edulcorantes que están permitidas diariamente. Muchas veces me preguntan en consulta, doctora, ¿es seguro consumir estos edulcorantes? ¿Mis hijos pueden consumir edulcorantes? Y la respuesta es sí. Fíjate bien, estos edulcorantes solamente lo que van a hacer es darle el sabor dulce a tus comidas sin agregar calorías adicionales. El azúcar genera cierta adicción y además de esa adicción que produce, también te ayuda a subir de peso. Mientras que estos edulcorantes, como ya dijimos que son no calóricos y que abundan en el mercado actualmente, ellos son una ventaja porque no te hacen subir de peso ni te alteran cualquier condición particular que puedas tener. Así que aquí te voy a dejar una información donde puedes buscar según tu peso, ¿ok? ¿Qué cantidad de esos edulcorantes, dependiendo de cuál sea, puedes consumir? Para mis amigos que se encuentran en el área gastronómica, les voy a dar un Nutritip. Los edulcorantes no son capaces de producir la reacción de Maillard, así como tampoco tienen el poder de dar volumen a nuestras preparaciones. Estos edulcorantes no hacen como el azúcar el proceso de fermentación y muchas veces el sabor que dejan en nuestras preparaciones y en nuestros alimentos puede ser sabor de tipo residual, metálico, amargo o puede ser mentolado. Como pudiste ver en la tabla, hay cantidades seguras que puedes consumir de los edulcorantes. Tienes solamente que ver qué edulcorante estás consumiendo y calcular la cantidad que puedes consumir diaria según tus kilogramos de peso. Espero que esta información te haya sido útil y que te sirva para estar un poco más tranquilo en cuanto al consumo de estos alimentos. Estos fueron los Nutritips con Mariana Fleury por aquí por Caragota Digital. ¡Gracias!